El Hombre de Película 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 Soy Sara Connery. ¿Qué pido hacer esto? Avísenme en boletín a todas las unidades. Hay un psicópata por allí. Está alto, con anteojos, parecido a Arnold Yacinex. ¿A qué le digo, señor? Atención, cebra blanca. Cebra blanca, todo bien aquí. No veo sospechoso. Esperen, lo veo. Señora, usted. Párese allí donde está. Acerquese aquí lentamente. Ponga las manos contra el auto. Fija que las ponga contra el auto. Ponga las manos. Ponga las manos. ¡Gimmy! Ponga las manos. Ponga las manos. Ponga las manos. Ponga las manos. Deben depender a Farrakon. Debemos detenerlo como sea. ¿Quién es usted? Tengo de futuro ¿De futuro? ¿Entonces? Sí, yo soy tu hijo Pero a la vez A la vez Yo me casaré contigo primero Y luego seré tu hijo En verdad en el pasado fui tu abuelo Pero Es difícil que entiendas eso Yo sé que es difícil para ti Toda tu vida se ha caído Se ha desmoronado ahora mismo ¿Puedes entenderlo Sara? Ahí viene Sara, Sara deben despertar ¿Qué es el terminador? Es él, está aquí El terminator Trataré de detenerlo Dios, si solo estuviera aquí la Marina Marina de los Estados Unidos Alfa, beta, deben saltar la bola No, no, no No vino la Marina No, lo siento Solo Jane Morton debe tratar de detener al terminador Entonces es el que más ya Sara ¿Por dónde? ¿Por dónde detener al terminator? Pueda salvar a Sara Eso lo sabrán en Terminator 2 Lo siento, se acabó el tiempo